La verdad que veo el futuro con preocupación. Todos los sectores productivos están marcando una dificultad cada vez mayor. El año que viene el propio gobierno habla de indicadores muy negativos, así que yo no veo ninguna respuesta hoy por hoy a los sectores de la producción y el trabajo. Creo que están esperando la cosecha y con eso que entren más dólares y que esos dólares cierre algo del déficit. La verdad que se maneja la economía como si solo estuviéramos en una macroeconomía financiera y las personas que viven de su trabajo, de su producción, no existieran. La verdad que lo veo con mucha preocupación. Creo que este año va a terminar un año con más desocupación, con más pobreza, con más incertidumbre para los que inclusive tienen trabajo. Con una inflación realmente inesperada. Yo me acuerdo cuando discutimos paritaria, que tuvimos un debate con todos los sindicatos municipales y cerramos en el 18, dijimos, bueno, puede estar en el 22. Estamos todos por arriba del 40 hablando. Así que creo que una inflación que realmente golpea mucho a todos los argentinos. Así que no veo ninguna recuperación de Cambiemos. Sí creo que hay una dificultad en construir una alternativa.